Buenas tardes familia, 16 de mayo, Nelson Rosario desde Nueva York. Familia, te siguen confundiendo. Nelson Rosario te dijo a ti, después de aquella reunión que tuvimos con los abogados y Ángel Martínez, que había un equipo que iban a sacar contradicciones en contra de aquella abogada y del equipo de abogados. Familia, al otro día de esa reunión le hice un tetiro porque ya tenía el teléfono de la prima Elgrín. No sé si la pronuncio bien porque ustedes saben que yo tengo problemas. Y que tenía otra mujer que llevaba el nombre de una tienda de aquí, de la más famosa. Recuérdense bien lo que le dije. Junto al equipo de Frenal y junto a John Elby y su compañero, que iban a sacar un audio de confusión. Esta prima que yo te mandé en la foto hoy, desde ese mismo día yo sé que fue mandada por Frenal. ¿Ustedes recuerdan aquella vez que Ángel Martínez estaba en conversación con Nelson Rosario y Moreto Pérez, que iba a trabajar con el equipo de aquí de Nueva York? Que enseguida Julio Ángel Martínez jaló a Ángel Martínez y lo llevó al canal de YouTube para que todo el mundo se fueran la mitad de la familia en disconfianza. Y dijeran, Ángel Martínez está del lado de Frenal. Y yo le mandé un audio al otro día que decía, hiciste el papel que se hizo en la película de Andrea, donde el demonio entró al cuerpo de la niña y le hacía creer al papá que esa era su hija y él el demonio. Así lo hiciste Julio Ángel. Ese audio yo lo tiré al otro día. Y oye lo que te voy a decir familia. Si esta muchacha tira un audio diciendo que esta abogada le engañó, bueno, pues entonces Nelson con esta misma foto, con su mismo teléfono, la vamos a jalar a la oficina de abogados delante de nosotros. Porque aquí familia en Nueva York, la suerte no la tiene el que engaña. La suerte de aquí de Nueva York la tiene la víctima. Para que ustedes sepan que no se dejen confundir, no estamos en Santo Domingo. Aquí no tiene la suerte el engañador, sino la víctima. Si esta muchacha dice que la engañaron con 30 mil pesos, eso es una demanda de 30 millones y se estuvieran riendo solas. Con pruebas, hay que tener pruebas. Si a ti te engañan con 10 mil pesos aquí, tú tienes la prueba, tú puedes estar seguro que tú tienes 10 millones de dólares. Y si no tienes la prueba, tú puedes estar seguro también de que tienes 10 años o 20 de cárcel. Entonces, como esta mujer nos quiere tomar el proyecto a nosotros, tiene que tener pruebas de lo que está hablando. El lunes nosotros nos juntamos con los abogados. Esa foto la vamos a llevar allá. Y el teléfono, esos abogados le harán una llamada a esta muchacha para que esta muchacha pruebe y para que esta muchacha nos asegure para nosotros darle la gracia en el mañana. Así es que Nelson y Moreto trabajan. Nelson y Moreto no lo seduce nadie porque nosotros somos grandes con 18 años y tenemos estudios en la cabeza. Aquí lo que hay es seducción de familia para confundir, para seguir de delincuente todo y para seguir haciendo trabajo en contra de la familia y que la familia nunca pueda llegar al éxito. Y en este mes, si Dios lo permite, o en comienzos de la otra, tenemos nosotros los investigadores metidos en la barria, en la fricaría, por encima del mismo diablo y de todo esto mentiroso. Ya lo sabe, Green. Este audio que Nelson te está haciendo estará de frente con nosotros allí. Nosotros tú no nos vas a tener como enemigos, sino delante de esa abogada que tú le llegues con la prueba de que tú fuiste tumbada porque tú puedes estar seguro que te vamos a mandar a buscar. Bendiciones, familia. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches por aquí, por Europa. Grupo Rosario con Jesucristo, señores. Este acontecimiento que hace un año lo celebramos allí en su casa, el cumpleaños de nuestra queridísima Modesta, que Dios nos la colme de bendiciones. Esa madrina de nosotros, ese ángel guardián de la familia, si se quiere, que quisiera tener todo a mano para resolverle problemas a los demás. No, lamentablemente no es así, pero se mortifica cuando no puede. Esa es nuestra querida Modesta, a la cual le hacemos una grandísima felicitaciones desde lo más profundo de nuestros corazones. Desde lo más profundo de nuestros corazones, querida prima Modesta, te deseamos lo mejor, que Dios te dé larga vida, que Dios sea gentil contigo como lo eres tú, que Dios y la vida sean gentil contigo como lo eres tú, con todo el que te rodea. Dios siempre es gentil contigo como una persona buena como tú. Dios siempre es gentil contigo como lo eres tú, Eso lo sabemos. Que tenga larga vida, mucha salud, prosperidad, todo lo bueno del mundo. Te lo adoramos porque te lo merece, querida prima. es un mensaje que te dice tu primo Jesús Díaz tu narizón tu jodón que dice a veces que creo que soy tu mamá mi hermanita, un poco mayor quizás mentira, cumple 18, cuidado con eso esa es mi hermana le tengo una alta estima a ella y su esposo Ulises le respeto, le quiero, lo admiro mujer trabajadora Dios mío, una máquina trabajando un ser humano extraordinario cuánta bondad cuántas cosas adornan este ser humano que de comenzar a enumerarla aquí tendría que amanecer haciéndolo solamente le pido a Dios Todopoderoso que derrame todas las bendiciones del mundo sobre ti querida prima un abrazo Buenas noches familia le habla Vigilio Rosario García ese problemita que hubo el viernes ayer allá en la fiscalía no fue una cosa del otro mundo porque lo están poniendo más grande que de lo que señores yo estaba ahí y yo apoyo al presidente del consejo ¿por qué? porque si usted va como abogado a presentar un caso usted tiene que ir con todos sus papeles con todas sus pruebas con toda la prueba usted tiene que ir a presentar un problema en la fiscalía un caso perdón y con una mano adelante y otra atrás y no fue con nada en la mano y el presidente del consejo fue con todo su documento y el único que pudo entrar fue él ¿por qué? porque tenía toda su prueba ahí y su documento porque la verdad hay que decírsela quien la tiene la gente de Frenat ellos hablan y hablan y hablan pero la gente de Frenat todavía ellos no han hecho nada que digan miren familia Frenat acaba de hacer esto y esto por la familia con documento esa gente son igual que Puerto Real nunca enseñan un papelito y están trabajando dicen ellos ellos dicen que están trabajando pero enseñan papeles aquí pues tenemos que dejar de usar esa palabrita de decir yo hice yo estoy haciendo yo hice yo estoy haciendo señores eso no existe lo que vale es papeles documentos si usted no enseña un documento que usted está trabajando y usted está trabajando por la familia y no enseña documento usted no está haciendo nada usted no está haciendo nada si usted no enseña un documento y aquí tiene que ponerse la familia que hasta que no se acostumbren que yo estoy trabajando y no enseña documentos entonces como le puedo creer a esa que dice que está trabajando si no enseña ningún papel es la misma maña de Johnny Puerto Real señores la misma costumbre de Johnny Puerto Real que Johnny Puerto Real está trabajando con la familia y está haciendo con la familia pero no le enseñaron nunca lo que trajo de de los bancos internacionales no le enseñaron nunca un papelito y así son toditos ahí el único que enseña papeles que enseña son las familias que estamos trabajando ahora que estamos trabajando que cualquier cosa enseñamos los papeles los documentos porque si usted no lleva el machete cuando usted va para el cunuco o con qué usted va a cortar el racimo de plátano el racimo de guineo o con qué va a sacar la yuca con la mano así sin el machete la verdad eso fue lo que le dijo el presidente de consejo ayer a Elín Rosario y a Elín sin nada en la mano se quiso como su vice se quiso su vice como la cerveza ¿por qué? porque él tenía razón y como ellos siempre quieren tener la razón y no y no hacen nada nunca han hecho nada por la familia y nunca le ha presentado nada a la familia que todo es un cultivo con ellos un cultivo todo el tiempo entonces ella se subió como la cerveza y así por eso él le dijo yo tengo mi documento para enseñarlo busca tú lo tuyo y ahí fue el lío porque ellos quieren estar ellos quieren estar y investigar todo lo que la familia hace para eso y llevárselo a Johnny Puerto Real y dicen que ellos están trabajando en el banco para someter a Johnny Puerto Real y no están trabajando nada porque nunca han enseñado nada nunca han enseñado nada a Elín que se deje de vaina que ella nunca ha enseñado nada ella nunca ha enseñado un papelito que se deje de vaina oye y el lunes vamos para la procuraduría el lunes porque hay que apoyar a la familia en todas partes el que no la quiera apoyar que no la apoye pero la familia vamos a seguir luchando hasta que se pueda y este abogado doña Mercedes si él está con doña Mercedes o Mercedes lo contrató a él y le está pagando a él como dijo la NASA es con los cuartos de nosotros es con los cuartos de la familia que le reunimos a ella que no se ha visto nada de lo que ella ha hecho tampoco con 75 mil dólares que se le reunió a ella entonces están hablando de Nelson que es lo único que está trabajando también y luchando para que esto se arregle y entonces lo que hacen es que critican a Nelson porque ellos quieren que si ellos no son los que van en el frente ya el otro ellos no pueden hacer ya el otro lo hace y no pueden ellos no van porque no son ellos que van en el frente señores todo lo que vamos a una marcha vamos y todo hay que que da 100 pesos quiere que esto se resuelva porque si usted es familia de verdad usted quiere que le den su cuarto pero es como estaban diciendo que hay muchos que los que le gustan el chaleo le gustan el chaleo que le estén dando chalito para estar ahí en esa cojioca ahí oye pero se le va a acabar ya se le está acabando la leche a la vaca vamos a trabajar para para resolver esto pasen buena noche a la vaca a la vaca para resolver a la vaca a la vaca a la vaca Gracias por ver el video.